Yo quiero decir Si fue de ti Que apartes de mí este cáliz Ya no deseo su amargura Ahora quema Y yo he cambiado y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste He cansado mi camino De tres años Me parece Que son treinta y que más Puedo no rehacer Si he de morir Que se cumpla todo Lo que tú quieres de mí Déjame que te odie Que es la de Dios Quiero ver, yo quiero ver Mí Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir Dime si es por qué De ser mejor De lo que tú quieres Dime si mi vida Con la muerte de tu piel Quiero ver, yo quiero ver Quiero ver, yo quiero ver Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor, al morir voy a conseguir, al morir voy a conseguir, no saber, quiero saber Señor, no saber, quiero saber Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me aclare tu luz, muéstrame el motivo, dadle un poco de tu luz. Dime que no existe ni duda ser, hoy me enseñarás de cómo el muerto, pero no importa qué. Uy si es, yo moriré, pero por favor, cuando pueda, cuando pueda, mírame. Por favor, por favor, mírame fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!